¿Qué tal? Como siempre, es un placer. El agua del inodoro es segura para que beban las mascotas es el tema de hoy. Ver a una mascota lamiendo el agua de la taza del inodoro no es raro, pero puede ser preocupante. Los inodoros albergan bacterias y pueden contener productos químicos tóxicos que quedan de los limpiadores domésticos. Investiguemos por qué las mascotas beben del baño cuando buscar ayuda profesional. Primero, ¿qué hay en el agua del inodoro? El agua del tanque del inodoro comienza como la misma agua limpia que sale del grifo de la cocina, pero eso no significa que sea seguro beberlo, incluso para tus mascotas. Si bien el agua no puede regresar del inodoro al tanque, rara vez limpiamos los tanques de los inodoros, razón por la cual todavía existe la posibilidad de crecimiento bacteriano. Los inodoros albergan bacterias y pueden contener productos químicos tóxicos que quedan de los limpiadores domésticos. El agua viaja desde el tanque a través de una tubería antes de llegar al recipiente. Aquí el agua se mezcla con todo tipo de bacterias, incluso si limpias el inodoro con regularidad. Si han pasado algunas semanas o días, los productos químicos sobrantes de los limpiadores y desodorantes para inodoros aún pueden mezclarse con el agua. ¿Está limpia el agua del inodoro? ¿Te preguntas? Sorprendentemente un estudio encontró que el asiento del inodoro estaba más limpio que una esponja de cocina típica. Sin embargo, el asiento del inodoro no es lo mismo que la taza del inodoro y en general el inodoro está muy lejos de estar limpio y por lo tanto no es una fuente de bebida recomendada para las mascotas. Las siguientes bacterias y virus pueden estar acechando dentro y alrededor de los inodoros domésticos. Ahora, ¿el agua del inodoro es segura para que beban las mascotas? Si tu mascota bebe del baño, generalmente no pone en peligro su vida, aunque ciertamente no es un comportamiento ideal. Si bien la mayoría de las mascotas no experimentan problemas para beber del inodoro, ciertas bacterias pueden causar vómitos y o diarrea. Además, cualquier medicamento o vitamina podría pasar de la orina y los desechos humanos a la taza del inodoro, aunque en concentraciones bajas y diluidas. Si tu mascota bebe agua del inodoro con productos de limpieza diluidos, limpiadores automáticos o desodorantes normalmente solo experimentará una leve irritación en la boca y potencialmente malestar estomacal. Sin embargo, el riesgo de intoxicación grave aumenta significativamente si tu mascota ingiere productos de limpieza para el baño sin diluir, cuando no se les agrega agua, como una tableta de clorox sin disolver, por ejemplo. Los signos de ulceración de la boca, el esófago y el estómago incluyen Pierde el apetito y renuencia a comer Manoseo de la boca Babeo excesivo Letargo Encías pálidas Pierde peso el perrito Dolor de estómago Heces anormalmente oscuras Vómitos persistentes Diarrea persistente Y fiebre ¿Qué debo hacer si mi mascota bebió agua del inodoro? Si tu mascota bebió agua del inodoro y notas alguno de los signos anteriores, llévalo a un hospital veterinario de emergencia de inmediato. Existen varias razones comunes que parecen atraer tanto a perros como a gatos al inodoro. Estas son las siguientes. Es más frío y fresco que su cuenco de agua. Si el recipiente de agua de tu mascota está tibio o estancado, el agua del inodoro puede parecer una opción atractiva porque es más fresca. El baño es un lugar seguro para hidratarse para ellos. El baño puede ser un lugar inesperadamente atractivo para que una mascota disfrute de un trago de agua debido a la soledad que ofrece, lo que puede brindarle una mayor sensación de seguridad. Reforzamiento Ver a tu mascota beber del baño puede ser frustrante, pero reprenderlo o sacarlo físicamente del baño podría ser contraproducente. A las mascotas les encanta llamar la atención de sus dueños y rápidamente aprenderán que simplemente entrar al baño y mucho menos tomar un sorbo de recipiente seguramente provocará una reacción. No se siente bien también. Si notas que tu mascota busca fuentes de agua inusuales como la taza del inodoro, podría ser una señal de un problema de salud subyacente. La sed excesiva en perros y gatos o la confusión pueden asociarse con varias afecciones médicas como diabetes, intoxicación y enfermedad renal. ¿Cómo puedo disolver a mi mascota de beber agua del inodoro? Te preguntas. Prueba las siguientes estrategias para mantener la nariz y la boca de tu mascota fuera de la taza del inodoro. Mantener cerrada la tapa del inodoro y la puerta del baño. Agrega un seguro para niños a la tapa del inodoro. Pasa tiempo de calidad jugando y ejercitando a tu mascota diariamente. Reubica el recipiente de agua de tu mascota en un lugar con poco tráfico o incluso en el baño, si es ahí donde tu cachorro prefiere beber. Ahora, coloca más de un recipiente de fácil acceso en la casa también. Limpe y refresque el recipiente de agua con frecuencia. Añade unos cubitos de hielo al agua de tu mascota. Cambia el cuenco de agua por uno de diferente material. Todos estos consejos pueden ayudarte. Es como siempre un placer informarte. Entonces ya sabes qué hacer. Cuídate y cuida a tu mascota sobre todo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo y comenta este video. Cuidado, mejor no hay que dejar que beba del inodoro. Un abrazo y hasta muy pronto.